Es Marina Pañuti, nuestra corresponsal en Buenos Aires, quien nos actualiza toda esta información, ¿verdad? Te saludamos, Marina. Hola, Marina. Ha comenzado un acampe. ¿Por qué en el Centro Cultural Néstor Kirchner? Lo que queremos preguntarte es por qué justo en ese lugar. Bueno, buenas tardes, Rey y Lucía. Y bueno, justamente como decían los compañeros de esta organización Barrios de Pie, bueno, ellos exigen aumentos, ¿no? La Asignación Universal por Hijo, porque claramente la inflación ha comido los salarios, han perdido un 20% de lo que ellos recibían y percibían, y por supuesto no tienen trabajo. Ahora vos me preguntabas, Lucía, ¿por qué puntualmente ellos se concentran en la puerta de lo que sería el Centro Cultural Kirchner? Porque lo que va a ocurrir es una estrategia, digamos, de la organización, es que a partir del lunes, durante toda esta semana, ahí se van a reunir distintos funcionarios, no solo del Ejecutivo, sino que se esperan 1.500 CEOs extranjeros y 500 empresarios locales. Estamos hablando de ese encuentro que se va a llevar entre el 12 y el 15 de septiembre, en el que el gobierno espera iniciar el camino prometido, este de captar los famosos dólares. Ellos esperan ahí captar proyectos que inviertan unos 100.000 millones de dólares, por lo menos en estos cuatro años. Pero lo llamativo, Rey, Lucía, que como dato también, quien organizó esta semana, que es como el mini-Dagos, creo que era lo que hacía mención este compañero de Barrios de Pie, es justamente uno de los organizadores, es Richard Altías, que es quien organizó justamente este foro de Daos. Es por eso que ellos toman este lugar como estratégico, ¿no?, para justamente interpelarlos y decirles, ¿no?, a esos empresarios, a esos políticos que vienen, no solo de afuera, sino también a los locales, que inviertan también en los más excluidos y que les den trabajos a ellos mismos. Ellos se van a concentrar, no solo, esto va a ocurrir esta semana, no solo va a pasar en el Centro Cultural, sino que también va a ser sede en el Teatro Colón. Marina, vamos a aprovechar este enlace contigo para hablar de otro asunto que concierne a la Argentina. En el Instituto Patria continúan los conversatorios sobre Telesur y su regreso a la televisión digital abierta en ese país, a propósito de la visita de la presidenta de nuestra multiestatal, Patricia Villegas, y de otros destacados referentes académicos y defensores de derechos humanos en la región. Entonces, cuéntanos más sobre lo acontecido específicamente durante esta jornada de jueves. Justamente, Rey, Lucía, bueno, esta convocatoria se llama Telesur como proceso de integración regional. Y está cargó, como está transmitiendo claramente Telesur, y de acuerdo a la presidenta del canal, Patricia Villegas, Oscar Laborde, y el politólogo Atirio Borón, que ya es el intelectual, digamos, consultado por la casa, por nosotros. Y bueno, claramente también es el cierre de una semana muy intensa, en donde Telesur, a través de la presidenta, se ha reunido con distintos organismos de derechos humanos, hoy fue con Ebede Bonafini, se reunió también con dirigentes gremiales de la CTA. Y bueno, si les parece bien, podemos escuchar algunos fragmentos de los oradores que están en estos momentos en el Instituto Patria. La izquierda creyó hasta hace pocos años de que la FARC era un grupo de narcoterroristas, ¿es verdad? Y también hoy el progresismo. La izquierda, de repente, yo veo muchos compañeros convencidos de que, bueno, ya está, el fin del ciclo se acabó, ¿verdad? ¿Se acabó? Es una locura pensar eso. Primero, en el caso argentino, tenemos un gobierno, por decirlo elegantemente, y que no me acusan de parcialidad, tambaleante. Un gobierno tambaleante, que da un pasito, que actúa por ensayo, prueba y error, da marcha atrás, avanza, ¿no es cierto? Y que, si no mejora en los próximos meses de manera significativa el clima económico, algunos de sus voceros ya preanuncian una catástrofe electoral el año que viene. Por eso, a mí me parece muy importante que nosotros, en este momento, tengamos esa capacidad de entender lo que están señalando aquí, y que es el prolegómeno y es el contenido conceptual y argumentativo de por qué nosotros, además, tenemos que tener claro de cuál es y por qué fue la decisión de sacar a Telesur, de terminar con el convenio con la multiestatal Telesur. Y creo que hay que decirnos las verdades y decirnos las cosas de frente como los amigos. Nosotros no estamos defendiendo aquí la televisión de Venezuela, ni estamos defendiendo el proyecto de una sola persona. Chávez se inspiró para el mundo, no se inspiró para él solo ni para su pueblo. El pueblo de él era todo el oprimido, todo el que sufría injusticias, todo el que no tenía la posibilidad real de desarrollarse como seres humanos. Bueno, justamente estábamos escuchando a Piedad Córdoba, y si les parece, Rey y Lucía, uno de los puntos destacados de estas intervenciones es justamente esta invitación que le hace Piedad Córdoba a la exmandataria, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es para apoyarla, le invita a Colombia para apoyar el proceso de paz antes del plebiscito. Y por supuesto también se destaca la alta concurrencia en esta conferencia de intelectuales y de este masivo apoyo y valoración que realizan, bueno, este aporte que realiza Telesur en materia de comunicación e integración a nivel regional. Gracias Marina por la actualización de todo lo que ha marcado la jornada de la República Argentina. Hasta pronto compañera.